Ya me voy para hablar, he don mi bien, te vengo a decir adiós De allá te mando decir mi bien, como se mantuerna andó Sal a los campos y llora mi bien, si tienes por quien llorar Toda la vida te hiciste mi bien, con dos barajas jugar No puedes jugar con una ni bien, ni quieres jugar con dos Te vas a quedar sin una y sin dos, mirando al cielo de Dios No me busques por veredas mi bien, búscame por travesía De allá encontrarás, si quieres mi bien, el amor que te tenía El amor que te tenía mi bien, en una rama quedó Vino un fuerte remolino, mi bien, ramas de amor se llevó Ya me voy para hablar, he don mi bien, me voy sin decirte adiós De allá te mando decir mi bien, como se mantuerna andó De allá te mando decir mi bien, como se mantuerna andó